El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Él no necesita presentación, él solo necesita que digamos que en cabina tenemos al Dr. Ignacio Arias. ¡Feliz, contento, sexo sin filtro! Antes de meternos a fondo, desde la comodidad de su hogar, se soluciona eyaculación precoz, falla de la erección, desde la comodidad de su hogar, sin moverse, vía FaceTime, videollamada, Zoom, VMAX, lo que usted quiera, WhatsApp, se soluciona falla de la erección y eyaculación precoz. Teléfono WhatsApp 809-836-4763. Con el 809-836-4763. Y en el Instagram, búsquennos, como Dr. Ignacio Arias, respondemos todos sus mensajes. ¡Qué rico! Doctor, hace unos años, no sé desde cuándo, porque no manejo la estadística, que unos hombres de creativo utilizan algunos elementos para ayudarse. Por ejemplo, una supuesta perla en su miembro. ¡Ay! Y hay mujeres que eso les resulta muy atractivo. No sé si usted conoce de esos casos y las ventajas y desventajas que tendría eso. Mira, todo va a depender de la conformación psicológica que tengan ambos miembros de la pareja. Porque tú le preguntas a cualquiera de estas cinco verdades, con B larga, también, o cinco verdades, porque son de verdad, que están como están. No son tan de verdad, no, pero siga. Y a cualquiera, tú le preguntas y te vas a decir una de ellas que no le gusta, y tal vez... Les ha hablado. ...podrías encontrar una que te dice que sí, que sí le gusta. Es verdad. Eso va a depender de la conformación psicológica y también de la del hombre. Las ventajas. Bueno, ¿ventajas cuáles pueden ser? Va a depender de que la mujer le guste que tenga eso y de que a él le guste tener eso. Porque si un hombre va a tener relaciones sociales con una muchacha, que a ella no le gusta eso, y lo descubre en el momento del acto, pues ella no se va a sentir tan a gusto como una que sí lo quiere tener en cualquier relación sexual. Tú sabes que hay un problema con las perlas, y yo entiendo que es que hay caballeros que la tienen, pero no saben usar su miembro con perlas. Porque en una ocasión, hace ocho años, yo estuve con alguien con perlas y no me gustó. Pero luego, hace ya seis años, me volví a encontrar a alguien con perlas. Y de verdad, yo estaba un poco tensa, pero fue muy placentero para mí. Y desde entonces, la pareja que yo vaya a tener, que Dios me envíe, si no tiene las perlas, se las voy a mandar a poner. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Yo sé que hay mujeres que les gusta eso. Conozco a muchas chicas que les encanta tener sexo con hombres que tienen la perlita ahí abajo. Pero, de una forma u otra, ¿eso no causa infección o daño a la mujer? ¡Ey! ¡Uno, dos y tres! ¡Excelente pregunta! ¡Una, coño, la mejor! Mira, mira, todo va a depender de que si ella se higieniza adecuadamente, aunque funciona como un cuerpo extraño, pero solo está en una área donde no va a producir ningún tipo de infección vaginal. Lo que pasa es que las piedras están dentro, doctor, de la piel. ¿Cómo se llama la piel del pene? De la mucosa. De la mucosa. Pero yo siento como los cabeles sonando. No, son los aretes de la señorita. Son los aretes míos, son los aretes míos. Sí, a mí me encanta. Pero a Robert le encanta y lo había pedido. Es como un efecto. Pero prometo, ya la otra semana no trae. No, no, tiene que traerlo diario. Ay, no, no, no. Muéve, muéve, muéve. Dí que no. Eso causa como una excitación. Doctora, entonces explique, doctora. Entonces, esto no tiene por qué intervenir en una infección, por ejemplo, para la mujer, porque eso no contrae bacterias o nada. Eso está dentro de lo que tiene. ¿Te ha pasado? Claro, yo he tenido pareja. Qué asco. Ya. Doctor. Bueno, mi esposo, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan cierto? Claro, aportaste a ti. Que el gusto es diferente. Pensé en alto. Sandra, espérate, que pensé en alto y en voz alta. Gracias, Caro. Ya la aportaste a bloque. Lo tiró para adelante. Qué tan cierto es que como que el gusto no es igual. Oh. Es que. Tú debes saber. Va a ser igual. No, mi amor, no sé, porque no es probable. Tú, doctor, doctor, tú debes saber. Doctor, tú no tienes paciente. Bueno, yo sé por lo que he leído, porque recuérdense que yo tengo un observatorio y que al fin y al cabo yo lo que soy es un divulgador de los temas sexuales. Yo lo que soy es un agregado en los medios de comunicación, ahora bien. La muchacha que no le gusta es porque, señores, uno es como piensa. Así como tú piensas, así tú eres. En su caso, usted ha usado su perlita, su cosita, se ha dado su ayudadita. En el caso suyo personal, usted, Ignacio Aria. No los paciente. No, usted, usted. Mira qué es lo que pasa. Usted tiene perla. Mira qué es lo que pasa. Yo te respondiera, pero mi vida no es interesante. Dale, venís. Antes de hacerle mi pregunta, quiero decir algo. Para mí cambia el aspecto del perla totalmente y se convierte en un dinosaurio. Si no se parece como que un tipo de dinosaurio, no sé, para mí cambia el aspecto bastante. Claro, sale en defensa. Déjame buscar. Además, eso dependería, porque hay hombres que se ponen solamente una perlita, pero yo creo que se ponen dos, tres, cuatro, depende de lo que quieran. Eso depende. Ahora, cuando tienen cuatro o cinco, yo imagino que eso se ve raro. O sea, una piedrita o dos. Yo tuve una amiga. Dos. Entonces, doctor, ya saliendo un poquito del tema de las perlas. Me encanta el perla. Me puso a llorar y me dio como una cosa rara. Por eso fue hace rato, amor. Doctor, ¿existe la posibilidad de que en la penetración el hombre pueda fracturarse el perla? Uno, dos y tres. ¡Excelente pregunta! ¡Eso es lo que pasa! Ya me manda en Yes a un tipo. ¡Ah! ¡Ah, no, me loco! ¡Cati, por Dios! Miren, señores, como el pene cuando se pone en erección se pone rígido como un yeso. Así como hay personas que tienen un yeso en la mente, que son cuadráticos, así mismo se pone el pene cuando está en erección. Aumenta la presión dentro del pene hasta un 300%. Y, por lo tanto, en un intercambio sexual muy brusco, donde hayan movimientos muy drásticos, se puede producir una, bruscos es la palabra, gracias Robert, se puede producir una fractura del pene, que es una emergencia, porque entonces usted tiene que ir donde el urológo para que se produzca la reducción, que así se llama en medicina, reducción de la fractura del pene. Por lo tanto, hombres que me están escuchando, no sean muy bruscos teniendo relaciones sexuales, no sean muy acróbatas, no sean muy intensos teniendo relaciones sexuales, ¿por qué? Porque en una de esas, que usted tiene la muchacha en una posición, que la posición es apoyándose las mujeres con sus rodillas y sus manos en la cama. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo eso? Esa posición, que ella se apoya con las dos manos y con las rodillas en la cama. El Ford. Exactamente. Ponte, Sandra. Mira, muchacho. No. No. Que te ponga el audífono, te veo. Lo tienes puesto, perdón. Yo lo que yo me imagino, un hombre con perla, tiene que ser como un poco desagradable, no sé, que me diga mi compañera Kikaro. Sí, la defensora. La defensora. Oral. ¿Eh? El sexo oral, no lo mismo. O sea, tú obviamente vas a sentir que hay algo ahí, pero no es desagradable. Es que, mira lo que pasa, que cuando ya tú ves una persona, tú tienes una pareja. Qué asco. Es lo mismo que cuando las parejas, pero perdón, es lo mismo que cuando tú tienes una pareja, doctor, a veces hay hombres que tienen el pene en esta forma, cuando lo tienen erecto, hay otros que vienen y cruzan a la derecha o cruzan a la izquierda, me equivoco. Es la forma del pene, que son distintas. Ahora, ya después que tú te acostumbres a tu pareja, que es tu marido, que tú prácticamente todos los días tienes relaciones con él, ya tú lo encuentras algo normal. Qué asco. O sea, es algo natural. La profesora en pene habló. Mira, doctor, quiero hacerle una pregunta. Y ahora puedo hacerle una pregunta. Porque... No, pero... No, no, no. Han tenido pareja con perros y se están haciendo... No, no, no. Es mentira. ¿Qué? Pero para uno ser... Mira, Robert, para uno ser una profesora... No ha estado en mi menú. Para uno ser una profesora en pene, como dice Candy, no necesariamente uno tiene que estar con muchos caballeros. Exacto. Porque, por ejemplo, yo conozco muchos tipos de... Porque a mí me gusta ver mucha... Qué bonita. A mí. Entonces, no es que yo he usado mucho, yo he usado dos. No, tú eres bien. En mi vida, he usado dos. Pero conozco... Dos películas a ver. 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 Una pregunta, doctor. Ah, tú tienes una. Doctor, usted sabe que una vez... Eh... Eh... Vinieron unas amigas de vacaciones acá. O sea, yo soy como la que... Ay, sí, no. Puna vía. Vamos a llevar esto. Tú eres como la anfitriona. Exacto. Entonces me dijeron, búscame unos tigres. Y digo, oh, pero unos tigres de los que hacen miau. Nos tigres, tú sabes. Sankipaki. No, no, no. No eran Sankipaki. Eran muchachos que estaban buenos y todo eso. Había uno de los chicos que tenía perlas. Entonces, yo se lo entregué a la más dócil. Entonces, cuando estaban en la habitación, que ella vio como que tenía como un dinosaurio, como una cosa así, ella salió corriendo porque hay personas que no saben lo que es eso. Explique, doctor, lo que es eso. Las causas, la consecuencia en tiempo y espacio. Mira, el tú tener, el una muchacha tener relaciones sexuales con un hombre que tenga perlas, si ella no está predispuesta psicológicamente en términos positivos a tener un intercambio sexual, se va a sentir mal, se va a sentir inadecuada, va a tener sentimientos de incompetencia y se va a sentir muy mal. Entonces, esa muchacha, lo más probable, que si no está dispuesta a tener relaciones sexuales con una persona que tenga las perlas, pues ella no lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque previamente usted tiene que estar condicionado, que a usted le guste, que usted tenga una fantasía con eso y que usted ya esté elaborando un plan. Se puede hasta frustrar. Se puede frustrar también la muchacha. Doctor, ¿cómo estamos? Una llamadita al público, una. Claro que sí. ¡Aló, buenas! Ah, tú sabes. Bueno, lo que entra esa, y antes de Denise, doctor, me preguntaba una dama al otro día, me escribió para preguntarme, y le tenía esa pregunta en queue, si la ingesta del semen realmente tiene algunos beneficios nutritivos para la mujer. Mira, uno, dos y tres. ¡Excelente pregunta! Mira, la ingestión de semen no tiene ningún beneficio para la mujer. Aunque es verdad que tiene... Mira la cara de Sandra. Aunque... Será un cólico. ¿Qué te está pasando? Tiene algunos sabores, doctor, que son desagradables. Ah, te ha pasado, te ha pasado. No, de verdad. Si Sandra pone esa cara, de verdad, puede ser que en su experiencia tenga algunos sabores. ¿Sandra, qué es esta cara? No, es que no. ¿Por qué no, qué no, qué? Espérese, doctor, ya necesito. ¿Qué no, qué? ¿Qué? Es que eso tiene... Es que eso es como... ¡Ugh! A ella no le gusta eso. No, me da nauncia, de verdad. Es que pensar solamente. Pero espérate, los audífonos no tienen nada que ver con eso, espérate. Se va a marear. El estómago, sí, te va a marear. Sí, se va a marear. Tú tienes que darle piña, crazy, y té. Eso no tiene que ver con piña, eso no tiene que ver con eso. Eso no tiene que ver con eso. Eso no me gusta, bebé, bebé, eso. Mira, supuestamente, guarda relación con la alimentación, doctor. Que si usted es una becerra y a usted le gusta, ¿me entiende? ¿Becerra? Pero ¿y qué términos son estos? Lo que pasa es que yo soy del tipo de mujer, yo, que no me voy a dedicar a pelar un coco y a botar esa agua. Yo le doy uso al agua, yo sí. Yo o me la bebo o me la unto, pero algo hago. ¿Tú te la unto, Ayula? En la cara. Dicen que para la piel y que es buena. ¿Qué tal cierto es eso? Sandra, pero te dio pólico. Mira, 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 mira. Dicen por ahí, hablando del mismo tema, en esa misma línea, que si se pone en la piel, se aplica el semen del hombre en la piel, ¿dí que es bueno? Es bonita. ¿Qué tan cierto es? Mira, mira, mira qué es lo que pasa. En términos de, ahora, Caro está tan documentada. Bueno, mi amor, es que con la pareja mía, por eso es que me tiene mi tampo. Tú me lo dices, ¿estás fit? Yo sí, yo he hecho de todo con ese. Hale así el jarete, que suenen al aire. Todo hecho con ese hombre. Y ahora le va a preguntar algo, que tengo una duda, y es personal. Mira, con respecto a la ingestión, no produce ningún tipo de beneficio, porque aunque sí es cierto, que el semen tiene fosfato, bicarbonato, y otros tipos de ácidos, pero a la ingestión no produce absolutamente nada. Ahora bien, en condiciones... ¿Qué alimenta más que un pedazo de salmón? Qué asco. Tampoco, no. Tiene que más nutrientes que un brócoli. En la piel puede producir humectación, puede producir hidratación, puede producir, como hacen las muchachas, que para humectarse y para hidratarse, pero después no produce unos cambios que uno pudiera hacer, que son del cielo a la tierra, comparado con una de las cremas caras que usan estas muchachas. No le falte el respeto a esas cremas caras, por favor, doctor. No, al contrario, lo orgánico, lo orgánico y lo natural va por encima de esos productos que a usted le gusta, mi amor, eso un tanto... La promotora, la promotora de ese acto, de ese hecho como tal, claro, sí quiero explicarme la verdad. No, pero ahí Candy también, corrobora conmigo que ella lo ha hecho. Yo me lo he hecho y me pone mi piel súper linda. ¿Qué es lo que suena ahí? El celular, ella está hablando por teléfono. La amiga que tuvo con la de la perla. Ah, sí, sí, sí. Mi pregunta. Ah, a Yulay, dale, dale. Ay, yo me fui, Leo. Bueno, doctor. ¿Por qué te dijeron pese? Las mujeres, las mujeres que no son todas, porque he leído... Las mujeres que son todas, porque he leído sobre eso, lo que hablábamos el otro día, también lo mencionábamos aquí en el programa, que tienen orgasmo, eyaculan, ¿no? El squirt, el squirt, le dice squirt. A mí te lees harta con él. No, no, no te puedes tener harta, es un tema bastante importante. El líquido que sale, porque mucha gente... Se confunde y creen que es orina, y no es orina, porque ni huele a orina, ni tampoco tiene el mismo olor a la orina. ¿Qué es el líquido y dónde proviene? Mira, oye, ese líquido que proviene... Díganle, excelente pregunta, se la ganó. Uno, dos y tres. ¡Excelente pregunta! ¿Por qué se habló de eso la otra vez que terminó? Nadie preguntó aquí dónde viene el líquido. No. Ok, ¿cómo hubo la otra pregunta? No, pues el líquido viene de adentro de uno, porque si... Ah, igual la pregunta, y qué sé yo, pero yo pensé que había sido algo así de líquido de la vana. Sí, sí, mira qué es lo que pasa, mira qué es lo que pasa. Sí, se habló algo así. Sí, se ha documentado que tiene los mismos componentes que el semen del hombre. El semen del hombre proviene de la glándula prostática, de las glándulas seminales. Y entonces, en el caso de la mujer, se ha determinado que esa sustancia tiene una composición parecida al semen del hombre. Y por lo tanto, por eso es que no sabe a orina, no huele a orina, no es orina. Y esa capacidad no la tienen todas las mujeres. La mujer que tiene esa capacidad es una mujer que cuando el hombre está teniendo relaciones sexuales con ella, el hombre entiende que él es el duro, el matatán. Para Karo. Pero uno es duro también, porque no todo el mundo se viene así. Exactamente. Exactamente. Pero es la mujer la que es la dura, el hombre cree que él es el que está produciendo. Para Karo, Brito. A mí me ha pasado eso una... Ajá, ¿cuál es tu pregunta? ¿Y qué me... ¿Qué te hablo de eso ya? Búscamelo. Y cállame el lunes con... Búscamelo. Te voy a calle. Te reto. ¿Cuál? Tiene mucho trabajo con lo de... Te reto. Búscalo. Ok, también, perdón. En el contenido. A ver, continúe, Candy. No, le estoy diciendo que eso no le pasa a todo tipo de mujeres. A mí me ha pasado en todo, en todos mis años, que son 28 años, me ha pasado una sola vez. De vida sexual. Me ha pasado una sola vez. Y que eso no se provoca. Eso sale con naturalidad. Bueno, yo te lo voy a... Bueno, voy a ser sincera, porque yo tampoco es nada del otro mujer. De una enfermedad. Sí, le voy a meter el bloque. Porque yo lo he vivido y lo experimenté con mi última pareja. Con ninguna otra pareja yo había vivido. ¡Guau! ¡Qué privilegiado! ¡Guau! Es chulo, ¿no? Es una química. Es demasiado bombo ese hombre. No, pero gracias a Dios que no está publicado. ¿Y te afecta eso a ti? Es como que le afecta. Gracias a Dios que no está publicado. No, gracias a Dios que no está publicado. A ver, a ver. Ahora, tengo entendido también, porque me lo ha dicho, que la primera vez que nos pasó quedo impresionada, porque lo sabía que era. O sea, que tampoco le había sucedido. ¡Este ha hablado! ¡Ah, que será mi guanito! ¡No! Exacto. ¿Eso pensamos? ¡Ay, tú que será mi guanito! Eso pensamos. Nosotros dijimos, ¿qué es esto? Y después me fui a internet, me documenté, leí, y yo dije, ah, se llama así, es así. Pero tú lo oliste, tú lo oliste. ¡Ah, mi amor! ¡Ah, qué horror! ¿Qué? Ni tampoco huele. ¡Qué lo huele! ¡Ya le explico! ¡Ay, yo estoy harta, me tiene harta! ¿Qué es lo que lo provoca? Mira, ¿qué es lo que pasa? Es que eso, tú no puedes controlarlo. Nosotros los hombres, sí, cuando tenemos relaciones sexuales, el orgasmo, sí se produce la salida de una secreción que proviene de las glándulas mencionadas anteriormente. Pero en el caso de la mujer, eso es algo involuntario, eso es algo espontáneo. Pareciera ser que viene con la misma persona y la misma personalidad de la muchacha. Porque no todas las mujeres lo pueden hacer. Claro, doctor, hablando de que eso no se puede controlar, por ejemplo, yo tengo un problema personal. Los problemas de ayudar me tienen harta, mía, que mira, de verdad. Y es que yo no puedo controlar el momento de tener el orgasmo. Por ejemplo, yo no paso... ¿Tú tiembla, tiembla? No, no, no es que tiemblo, lo disfruto y me gusta. Lo que pasa es que yo no paso de un... yo no llego a un minuto. O sea, yo termino muy rápido. Eres muy precoz. Doctor, pero existe un tiempo cronómetro, existe un tiempo promedio. Sí, pero mira, existe un tiempo promedio, pero ella es de las muchachas muy raras. Precoz. Que no se llaman precoz, pero muy raras, que pueden tener su orgasmo con un minuto de estimulación. Porque el tiempo... ¿Un minuto es mucho? Sí. Muy poco. ¿Un minuto? ¿Qué una muchacha tenga desde que se empiece a besar, que empiece el grado de excitación y al minuto tenga el orgasmo? No, no, no. Aquí ella no dijo eso. ¿Eso fue lo que ella dijo? Sí, eso es lo que te digo, pero con penetración. No, no, no. Yo inicio a ver, por ejemplo, una película, que es lo que he hecho ya durante mucho tiempo. Me pongo un aparatito, un vibradorcito. Y en menos de un minuto yo termino. Pero si estoy con alguien, si estoy en una relación y esa persona fluye bien como el perro bebe agua, igual no paso de un minuto. Ah, que yo pensé que era el acto como tal, el acto de la eyaculación como tal. No, no, no. De el orgasmo. Mira, en el caso de las mujeres... Precoz. No la ayude, dígaselo. Es que no existe el término médico. No existe el término médico de mujer precoz. Esto es una consulta, lo viene de estas mujeres. Pero no existe el término. ¿Por qué? Porque la mujer, generalmente, desde el momento en que se empieza a besar y a acariciar hasta que empieza a lubricar o a sentirse excitada, pueden pasar fácilmente 10 minutos o 11. Y para tener su orgasmo es a partir del minuto número 17, 18, 19 o 20. Ah, pero yo tengo un problema serio, doctor. No, eso no es problema. No, porque yo he llegado al orgasmo incluso con los besos y las caricias sin más nada. Al contrario, al contrario, eso es bueno. Ah, pues yo soy... Eso es bueno. Pero usted se es apoyador. Pero es la verdad. No, pero no soy yo en la ciencia. Gracias a la vecina. Robert, yo te voy a... Doctor, permiso. Doctor, el hombre que... El hombre que... Que tiene su eyaculación rápido. Ya tú sabes. ¿Precoz? Sí. ¿Es precoz? No. Porque, mire, yo le voy a decir algo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, cuidado, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Yo tenía un mito que cuando el hombre, verdad, que si ya en el acto eyaculaba rápido, era porque estaba pegando cuernos, se estaba apajando mucho. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Esta mujer es que... Es verdad, esa pregunta es interesante, se la ganó el doctor. Pero, doctor, el doctor, el doctor dice que... Se la ganó el doctor. Doctor, díganle a ella cuál es su pregunta. No, no, yo lo entendí. No, pero cuál es su pregunta. ¿Usted no entendió para yo decirle otra vez? Yo lo entendí. Yo lo entendí. Sandra, Sandra, yo lo entendí, de verdad. Yo lo entendí. No, no, Candy me tiene nervioso aquí. ¿Cuál es tu pregunta, Sandra, en serio? Tú no entendiste. No, en serio, dímela. Repítesela, Sandra. Yo me preocupaba mucho porque yo pensaba que cuando el hombre se venía rápido, eso mismo, o estaba pegando cuernos o se hacía mucha p***a. Porque es que el hombre, eso no puede ser así tan rápido. Mira, es que tú tienes que decirle... Si yo tenía mi orgasmo. Doctor, espérense. No saben lo que hay dentro de ese hogar. Ajá, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ok, ya, ya he entendido. ¿Usted la entendió, no? Claro que ya la entendí. Y entonces, a eso hay que decirle, uno, dos y tres. ¡Excelente pregunta! ¿Por qué lo que te puedo...? Mira. ¿Por qué? No, porque tú eres flojo, entonces. Perdón, perdón. Es notorable. Mira, lo que pasa es que es al revés. Oye. Es al revés a lo que dice Sandra Berrocal. Al revés, claro. Es al revés. Lo que ella le pregunta es diferente. Es al revés. La respuesta es al revés. O sea... Y ella preguntó al revés. ¿Qué sabe Sandra lo que preguntó? No, no. Ella sabe bien lo que preguntó. Si el hombre, teniendo relaciones sexuales, eyacula rápidamente, es porque... Tiene una abstinencia. Primero, primero, es un eyaculador precoz. Ahora bien, por el hecho de que eyaculares rápido, no quiere decir que estuvo con una muchacha anteriormente o que se ha masturbado. Al contrario. Al contrario, porque si se masturba, tiene relaciones sexuales, entonces va a durar más en ese momento. Sí, Sandra, te has cruzado ahí, sí. Doctor, ¿qué pasa? Perdón, Denise. Pasa con la mujer y con los caballeros. Tú sabes mucho de temas sexuales. Y en el tiempo donde yo le daba uso a esta piel, también, como yo sé que soy tan débil en el primer round, yo cuando entraba a ducharme, antes de que mi pareja pasara a buscarme en ese entonces, yo decidía tocarme, porque si no, entonces era como todo muy fácil. Entonces, pasa con hombres y mujeres para prolongar un poco más. Pero mira, ¿tú sabes algo, Robely? Discúlpame, yo puse un huevo, ¿verdad? Porque no era así la pregunta. Pero ella se cruzó total. No, 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 no era así la pregunta. ¿Cómo era? Es que cuando el hombre dura mucho, ¿verdad? Yo siento que pega cuerno. O es que se ha hecho mucho. Ahí es. ¿Se ha hecho mucho qué? Eso es lo que yo quería decir. ¿Pero que se ha hecho mucho qué? Mi amor, que se ha hecho mucho más. Se ha machucado mucho. Cuando dura. Mira, no necesariamente, Sandra, tampoco es. O yo vengo con una cantinita y le digo, entralo ahí, ven. No, porque eso es un mito, eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco quiere decir que un hombre que dure mucho para eyacular, tampoco quiere decir que él previamente se ha masturbado ni que ha estado con una mujer. Pero eso quiere decir que tiene buen control de la eyaculación. Yulay, déjame ver tus huellas tactilares. Déjame verla. Déjame ver si te quedan huellas tactilares. No, porque ese dedo está raro. Ese de medio, ese que está raro. Yo casi no uso mis dedos porque yo sé a la gana. Son aparatos. Yo sé a la gana, yo me pongo un aparato ahí y ya. Doctor, este segmento es inagotable. ¿Cómo la gente establece comunicación con usted? No, no, no. Tengo una pregunta antes de que se acabe. Ay, perdón. Gracias, ayúdame ahí. Doctor, tengo esta inquietud. Porque muchas personas entienden que masturbarse en inicio le da mayor durabilidad en el sexo. Y muchos hombres recurren a la masturbación antes de estar con una mujer que le gusta para entonces tener un pasadía bailable ahí. Ya tú sabes. Claro, ustedes lo desacreditan. Esto sí es verdad. Uno, dos y tres. ¡Excelente pregunta! Mira, los hombres que sufren de eyaculación precoz suelen hacer eso cuando van a salir con una muchacha. ¿Por qué? Porque como ellos saben que eyaculan rápidamente, se masturban antes de ir a la cita. Ahora, los hombres que tienen buen control de la eyaculación, al contrario, dicen, no, yo no voy a desgastarme en una estimulación sexual sola. Mejor yo prefiero disfrutar. Y si tengo relaciones sexuales y voy a tener un intercambio sexual, prefiero tener tres o cuatro orgasmos con esa muchacha. Pero los que hacen eso son los que tienen eyaculación precoz. Doctor, yo no me voy a ir sin antes preguntarle algo para yo saber cómo manejarlo. ¿Es verdad o es un mito que comer maní aumenta la cantidad de semen en los caballeros? ¡Excelente pregunta! Yo no he escuchado eso nunca. Yo como nueces todos los días. Mira, no es así. ¿Parece un mono? No, no es así. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo estoy comiendo ese pano. Hombre, déjeme decirme. Alguien me está funcionando, llévese de mí. Mira, lo que pasa es que el maní... Envenenando. ¿Es maní? ¿Maní? Sí, nueces. Lo que pasa es que las nueces tienen ácidos grasos poliinsaturados y entonces eso beneficia todas las funciones del cuerpo humano. Pero no quiere decir que porque comas mucho maní vas a tener una gran producción de semen. No es así. ¿Y los mariscos? Tampoco. ¿La cosita esa que se llama tilapia? Nada de eso produce absolutamente nada. Si se produce un efecto positivo en las relaciones sexuales es por un efecto mental. Comunicación directa con usted, doctor. 809-836-4763. Con el 809-836-4763. Cuando se dé el caso de fenómenos, de fenómenos, como en mi caso, ¿no? Que es una abundancia en todo. Que es una abundancia en todo. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.